¿Dónde se escondió? No lo sé, estaba en su cuarto. ¿Esequiel? ¿Esequiel? ¡Esequiel, hijo, vení, por favor, vení, hijo! Mejor que venga allá mismo. No está, Gerardo, no está. ¿Buscaste toda la casa? Se fue, la muchacha lo vio salir. Ah, ¿así que se fue? ¿Sabés lo que pasa, Gerardo? Que Esequiel tiembla cuando te enojas. ¡Qué ridículo! Pablo, Esequiel y yo, te tenemos miedo. Cuando aparezca Esequiel, recién vas a ver quién soy yo cuando me enojo. Ya lo sabe, le pegaste tantas veces. Esta vez vas al peor. No atiendas, no atiendas, atiendo yo. Y espero que seas tu hijo. Es hijo de los dos. Sí, pero vos lo malcriaste, lo sobreprotegiste. Tenés razón, pero lo hice, porque vos lo tratabas muy mal. Atené, ¡vamos!